Hola amigos de La Postadero, le damos la bienvenida como siempre a nuestro centro de estudios balísticos Rosario y nuestros 15 años de trayectoria. En esta oportunidad de nuestro curso de instructor de tiro ACMAC, la clase de escopeta y tiro al vuelo al platillo. La diferencia fundamental entre un cartucho de casa de escopeta y un cartucho convencional es la existencia de taco. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cuál otro cartucho que no sea de escopeta tiene taco? Entonces esa es la diferencia. Tampoco la diferencia de los perdigones, porque también hay cartuchos de arma corta y arma larga con perdigones, los de supervivencia, llamados de supervivencia. Entonces acá la diferencia fundamental es el taco. ¿Y el taco qué función cumple? ¿Alguien lo sabe? ¿Me puede describir cuál es la función del taco? El taco tiene tres cuerpos bien definidos. El inferior, que es el que hablamos recién, similar a la bala Miñé, lo que hace es cerrar la cámara de combustión. La parte intermedia, que puede ser variable dependiendo del diseño, a veces un fuelle, tipo fuelle, a veces es un cilindro. Bueno, la función que cumple esa parte es la de amortiguar. Por supuesto que no es una gran amortiguación la que hace, pero reduce, digamos, el retroceso inicial de la escopeta en caso de que no existiera. Y después está la copa, lo que se llama la copa, que es la que contiene los perdigones. Pero aparte de contenedor al taco, también se le denomina concentrador. ¿Por qué concentrador? Porque acompaña una función. Esta parte, aparte de contener, evita el contacto del plomo con la pared interior del cañón. Entonces evita el emplomado. Primer punto. Después hay un problema. Cuando sale en vuelo, este taco funcionó bien. ¿Por qué funcionó bien? Porque se abrió en la adentro. Hay tacos que no se abren. Los tacos están generalmente unidos con un nervio, un pequeño nervio, ¿sí? Con los bordes. Y esos nervios, en el momento del disparo, obviamente se tiene, cuando sale la masa fuera del tubo de la escopeta, se tiene que abrir. Y romper esos nervios que tienen el taco. Si no se rompen los nervios, si queda uno unido, por ejemplo, va a haber una tendencia del plomeo hacia el lado en que se abrió el taco. ¡Hoy! ¡Hoy! Les recordamos que se encuentra abierta ya la inscripción para nuestro curso de verano, instructor de tiro ACMAC, que inicia el próximo 23 de noviembre. Para nuestros puntos de contacto, www.cesbarrosario.com.ar, info arroba cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook. Los esperamos en un próximo encuentro.